oh mi hijo y si tuvieran matado un puñetero pelado ese muerto quedaba porque a mí vaina que me dé rabia que vengan a sacar un hijo de uno para faltar esas épicos mira yo te voy a decir una cosa que sacas borote más una mujer con un hombre que no le conviene bueno entonces así será porque es que a mí no me van a andar viendo la cara de más yo no sé cómo íbamos a hacer para que la puñetera esa no se vaya para pico y el muérgano ese yo sí quisiera que viniera para hacerlo así mami déjame ya pico mami tú no vas para allá porque eso hay que pedirle permiso al pato yo tú no que quieres que coja el puñetero pelado y si lo pica así como estaba cogiendo con la hacha mami pero la única forma que tú vayas pico que yo te acompañe ahí coge y le digo al padre tuyo que vamos a visitar ya a la abuela tuya aprovechando que está enferma bueno entonces yo voy a avisar la cannabis así enseguida bueno así nada más una cagüetería que uno tiene que hacer por el hijo duro a cuidarla te voy a decir una cosa que yo en moto no me voy no andas buscando camisas me peleñagos por ahí señor yo mejor me voy en burro ya te lo digo está más buena que la moto vamos vamos a picar nos vamos a perreos ay que tu pelo se entere de esta partera porque ahora si nos va a picar ese puñetero a todos tres ¡No le pare bola, Mami! ¡No le pare! A ver, la gente que nos acompaña, y vamos a ver el tramo, ¿y esto qué? Déjenme lo jujito más de ti, como algo por ti, quiero hacerte mía. ¡Ahí estamos ya! ¡Vamos! 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 ¡Achoque! 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 ¡Si tú quieres yo también quiero! ¡Vamos! ¡Ay! Yo no sé, tú me tienes mal a mí este guayao, ni que es lo que yo tengo. yo también yo no sé ni que tengo mira y yo cuando me quedé dormía tu ponte cogiste y te cuesta con el puñetero ese y con él y te cuidaste vas a ver tú que vas a quedar preñado no pares no pares no pares porque yo lo entendí y se me larga de la casa porque cortó su palo redondo que se lo tiene al hombre y y y y y y y